Hola máquinas, amantes de la música electrónica, bienvenidos al mundo de Gimix Meteta Gimix Meteta, Gimix Meteta Hoy quiero ponerme high, high, pa' la pica enrolar MDMA, será un poquito nada más MDMA Y no sé cuál es el plan, pero lo voy a disfrutar MDMA, bailando no se va a notar Enredar, MDMA Te amas a viajar, MDMA Gimix, vendetta MDMA, bailando no se va a notar No me voy high, high, pa' la pica enrolar MDMA, será un poquito nada más MDMA Y no sé cuál es el plan, pero lo voy a disfrutar MDMA, bailando no se va a notar 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 Con la dealer Hoy quiero ponerme high Para la fiesta en Orlando M&A, M&D M&A Será un poquito nada más M&D M&A 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 No me atraso, nada me falla Porque sin tu peda, el sentido se perdería Y de dónde queda estar, que esté contigo hasta el final Hoy viene y dame un beso 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 Beso, 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 beso Es mi expendedor Hoy viene y dame un beso 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 Nada me falla Porque sin tu peda, el sentido se perdería Y de dónde queda estar, que esté contigo hasta el final Hoy viene y dame un beso 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 Soy mi expendedor Dime, dame un beso, las ganas me van a matar Cuando estamos juntos me fiel, con nada me superará Porque si tú te das, el sentido se perdería Dime, ¿dónde quieres estar? Yo estoy contigo hasta el final Alguna vez cambié y te hice feliz Alguna vez todo te lo di Ahora todo es triste, eclipsaste en mi corazón Alguna vez la luz venció en la oscuridad No había temor ni tuñedas Ahora todo es triste, eclipsaste en mi corazón Vuelve a mí 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 Baby, don't help me Baby, don't help me El espacio que tú necesitabas Con tu interior utilizabas Todo lo que dijiste lo te di Siempre estás por encima de mí No sé qué te vi, pero ya no más No sé qué te vi, pero ya no más ¡Félix, bendita! No sé qué te vi, pero ya no más De ti no diré, ya no quiero verte Ya no quiero escuchar más de ti Dirás, tú me das igual Y también tu mamá Tus amigos también Just fuck you all ¡Suscríbete al canal! Te vi el espacio que tú necesitabas Con tu interior utilizabas Todo lo que dijiste lo te di Siempre estás por encima de mí No sé qué te vi, pero ya no más No sé qué te vi, pero ya no más Quieres repasarme, pero no Baby, como yo no has conseguido Estás desesperado por volver Pero sigo adelante sin tu lío Que no tengo tiempo para ti Ahora todos quieren conmigo Todo lo que hicimos lo borré De tanta buena vida ya te he visto Dile que ya te olvidé Que te prefiero de lejitos Dile que ya te olvidé Que te prefiero de lejitos Dile que ya te olvidé Me, 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú quieres repasarme, настолько Quieres repasarme, pero no Baby, como yo no has conseguido Estás desesperado por volver Pero sigo adelante sin tu lío Que no tengo tiempo para ti Ahora todos quieren conmigo Con lo que hicimos lo borré De tanta buena vida ya te he visto Dile que ya te olvidé Que te prefiero de lejitos Dile que ya te olvidé Que te prefiero de lejitos Dile que ya te olvidé Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Dile que ya te olvidé Ya te prefiero de lejitos Dile que ya te olvidé Ya te prefiero de lejitos Dile que ya te olvidé Dile, 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 dile Me persigue tu dolor Aún escucho tu voz Que no me deja ir Me arrastra hacia ti La noche empieza Que el silencio reina Todo aquí te llama Vuelve a mí Enséñame cómo volver La forma de retroceder Quisiera abrazarte otra vez Estar contigo y no perderte Porque eres parte de mi ser Estás tatuado en mi piel No importa que ya no te pueda ver Sigues tan vivo como ayer Me derrime otra vez ¿Qué fue de ti? Está tatuado en mi ¿Qué fue de ti? 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 Me arrastra hacia ti La luz que empieza y el silencio reina Todo aquí te llama Vuelve a mí Enseñame cómo volver Por manera retroceder Quisiera abrazarte otra vez Estar contigo y no perderte Porque eres parte de mi ser Estás apagado en mi piel No importa que ya no te pueda ver Si eres tan vivo como ayer Me derrumbó otra vez ¿En qué fue de ti? Estás tatuado de mí Yéndome en mí Recuérdame T-Mix Pimita Esta barata llena de cicatrices Todas son las diversas Y mis heridas Nunca pensé que al mirar atrás No había sorprendido No había sorprendido Porque tú No había sorprendido 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 Esta barra está llena de cicatrices Un beso en las diversas de mis heridas Nunca pensé que al mirar atrás Podría sonreír Porque tú Duraste mis miedos y raíces Y en las sombras tú las convertiste Y en las sombras tú las convertiste Esta es la luz, estoy seguro La luz, la luz, la luz, la luz Estoy listo de control ¿Por qué no solo no nos vamos a dejarlo? No necesito la misión Dime tu atención Tú me has visto tan bien ¿Puedo hacer esto? No necesito la misión Give me your attention You got me going so well Can we go for it all? I don't need permission 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sumics Vennetta! Paranoía bucárete Paranoía, buscarte Paranoía, buscarte Quiero tener un amor y la te perdí Y que te haya pasado el tiempo siempre pienso en ti Quiero tenerte conmigo y no sé cómo Extraño nuestros cuerpos en la intimidad Y estoy sola hoy Y no sé si éramos supernovas Tú acariciándome lento el cuerpo Le pido a Dios que me dé fuerza Paranoía, buscarte Paranoía, buscarte Paranoía, buscarte Soy un alma libre No me detengo No tengo miedo Yo sé lo que quiero Y como sea Voy a tenerlo Soy un alma inquieta Si me revuelves Solo espera Voy a perseguirte Hasta que quiera Llámame intensa Como sea Como sea Como sea Como sea Como sea Extendida No me detengo 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 No tengo miedo No me detengo No me detengo No tengo miedo No me detengo No me detengo No me detengo No me detengo Y como sea Hasta que quiera, llámame intensa Como se la vas a caer Como se la vas a caer Lo vas a ver, ya lo vas a ver No hay límite Siento la vida y la velocidad Ya no hay tiempo para mirar atrás No hay límite El futuro espera y voy hacia allá La quinta formula, como la fórmula No existe el miedo, esto es lo que quiero Nada me detiene vivo el momento Voy acelerando, no hay retroceso La vida es una pista y tú eres el dueno Siempre la emoción, la emoción, la emoción Ven a disfrutar, disfrutar, disfrutar Siempre la emoción, ven a disfrutar Ven a disfrutar, ven a disfrutar T-Mix, bendita No hay límite, no hay límite Música ¡Suscríbete al canal! 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 A beber, a bailar En el alcohol me voy a ahogar Con un short y otros más Esta noche me voy a borrar No sé qué va a pasar Pero no importa ya En el alcohol me voy a ahogar Pa' olvidar, pa' disfrutar No sé qué va a pasar Pero no importa ya En el alcohol me voy a ahogar Pa' olvidar, pa' disfrutar En el alcohol me voy a ahogar En el alcohol me voy a ahogar A beber, a bailar A bailar, a bailar Con un short y otros más En el alcohol me voy a ahogar 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 No me quiero quedar esperándote Voy a ponerme bien chula pa' la pared En el alcohol me voy a ahogar 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 Hace tiempo he soñado que llegue el día Y que te tenga a mi lado, ¿cómo sería? Puede que suene un poco raro, pero la vida Quizás nos tenga preparada una salida Team X Vendetta Team X Vendetta Se que podríamos lograr todo aquello que siempre me decías Cuando sonreías Seríamos la pareja del año Porque te amo, sigo esperando Hace tiempo he soñado que llegue el día Y que te tenga a mi lado, ¿cómo sería? Puede que suene un poco raro, pero la vida Quizás nos tenga preparada una salida Team X Vendetta ¡Suscríbete! 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 Admirarme todo en ti que bró La realidad de nuevo te gozó Why don't you stop Pretending Yeah Please save your tears Me dueles Te confes con ella En aquel bar Te veías feliz No me extrañas ya Pero admirarme todo en ti que bró La realidad de nuevo te gozó Why don't you stop Pretending Yeah Please save your tears Me dueles No 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 Entrégate Entrégate Ven y contentame Dámelo Dámelo todo Quiero sentir tu amor Uh Uh, uh, uh I need to feel Love Por eso Llóname hoy Bajo control Me tienes bajo control Me tienes bajo control No 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 Sobre mí, caigo lentamente, tu cuerpo sobre mí Cada amanecer, estás a mi lado Cada risa y caricia, son tesoros en mi vida Pero si te vas, lejos en mi lado El tiempo se detendría, siempre te extrañaría Quiero tenerte aquí Y nunca perderte No quiero extrañarte amor No quiero verte partir cuando tú no estás Me duele dejarte ir No quiero tener que olvidar Esos momentos junto a ti No te vayas, no Me duele dejarte ir No quiero verte ir No quiero verte ir X, 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 X X, 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 X Sabías ir conmigo Cantando y riendo Sin parar Con las ventanas abajo Íbamos por toda la ciudad Pero ahora ya no hay nadie Y mi licencia expiró Fui por las calles tan sola Porque Ahora quieres ir con ella Ahora quieres ir con ella Y mi licencia expirida ¡X, X, 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 X! ¡X, X, 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 X! Solí así conmigo Cantando y riendo Sin parar Con las ventanas a paso Íbamos por toda la ciudad Pero ahora ya no hay nadie Y mi licencia expiró Fui por las calles Solo al amor de ti Ahora quieres ir con ella Ahora quieres ir con ella Mi espinita Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para vencer a quien me reta, soy la reina de esta tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En cada suspiro, y 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 ¡Suscríbete! 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 Es sin hacer Voy a hacer esto, lo que te gusta Oye, muerte de este libro Són me matas Ni crees de atar Muerte de este muerto Muerte de este 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 Me hace ¡Gracias! 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 Caminando entre los frijos Con un hombre infernal Los zombies que quieres verán Ellos que hoy nacen hoy No, 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 no No, 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 no Corre ya Te van a abrazar Y te van a esperar Me tienen madriada, contento lo hablar Te hago lo que me gusta A ti no te va Vivo mi vida Todo lo que da No me voy a frenar Por lo querían Por la fe va Poniéndome high Aquí no pasa nada Toma 3X Benito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En tus ojos yo me encontré Entre tanta gente me salvaste Y quebraste el tiempo Como en un sueño me condenaste amor A respirarte y darte mi piel A desnudarme sin miedo a perder Porque con tus caricias y tu risa Sin pensarlo te entregué Mi mundo completo, mi luz y mi voz No me queda más que vivirte hoy Todo de mí, todo para ti Mis excusas, mis manías, mis consejos, mis cenizas Todo de ti, todo para mí Tus desvelos, tus anhelos Tu calor y tus secretos Hoy son... Amor... 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 En tus ojos yo me encontré Entre tanta gente me salvaste Y quebraste el tiempo como en un sueño Me condenaste a amar A respirarte y darte mi piel A desnudarme sin miedo a perder Porque con tus caricias y tu risa Sin pensarlo te entregué Mi mundo completo Mi luz y mi voz No me quiero más que oírte vos Gracias por ver el video Nene, háblame claro, si tú te acuerdas de mí Yo sé que fue una abecilla, que no pasará más Creo que yo buscaba en ti, lo que él me dio Te haces seguro conmigo, y yo también sé jugar, te harás, yeah Sabes, yo siempre gano, guardo un logo, ando esperando tu mensaje, yeah ¿Qué pasó? Y aún no te contesto, pero pronto lo haré Tengo ganas de verte, tengo ganas de verte Nene, háblame claro Yo siempre ganas de verte, tengo ganas de verte, no entendas muy bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.